Te ama, yei 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 Tú piensas en amar, veo que alegre estás Y yo que aún no sé, a quién he de querer Ella te ama, te ama solo a ti Y tú sabes que eso está muy bien Con un amor así debes estar feliz Creo en los ojos de ella que piensa solo en ti Ella te ama, te ama solo a ti Y tú sabes que eso está muy bien Te ama, te ama, te ama solo a ti Tú le importas mucho, vive solo por ti Si tú le faltaras, podría ella morir Ella te ama, te ama solo a ti Y tú sabes que eso está muy bien Te ama, te ama, te ama, te ama solo a ti Te ama si, te ama solo a ti Te ama si, te ama solo a ti Ye, 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 ye Ye, 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 ye Ye, ye, ye... Gracias por ver el video